Hola a todos, sean bienvenidos a la foto de Antonio David Flores junto a Rocío Flores que hunde por completo a Rocío Carrasco. Bueno, hace unas semanas comentamos en directo cuando Rocío Carrasco no se presentó al juicio por el supuesto abandono familiar por el impago de la pensión de su hijo David Flores, donde se intentó justificar con que no se le había notificado pertinentemente. Y muy poco tiempo después, Antonio David suspendió un juicio porque Rocío Carrasco, recordemos que lo demandó por un supuesto alzamiento de bienes y todo esto porque se habría admitido a trámite de una prueba que no se practicó. Bueno, y después de esas semanas tan movidas con procesos legales que tiene uno en contra del otro, parece que Antonio David Flores está disfrutando del verano en compañía de Rocío Flores después de que terminó su relación con Marta Riesco. Y el día de ayer ha publicado esta foto en su cuenta de Instagram con Rocío Flores y dice Sois mi vida, mi motor, mi familia, que no os rocen ni el aire. Puntos suspensivos, os amo. Y Rocío Flores le dice siempre. Bueno, no sé ustedes qué opinan de esta foto en los comentarios. Una foto pues bastante familiar. Parece que están disfrutando en familia, juntos, unidos. Y por otro lado a Rocío Flores se le ha visto bastante alejada del foco mediático. Parece que está bastante enfocada en sus nuevos proyectos porque a través de sus historias de Instagram pues no ha comentado nada más allá sobre sus emprendimientos. Y poco más la verdad parece que está bastante alejada de todo tipo de polémica y sigue pues trabajando con marcas a través de su Instagram. Y pues Antonio David por su parte se ha estado rumoreando de que va a poner una nueva demanda contra Sálvame en donde incluiría a uno de los directores del programa que en este caso sería Raúl Prieto. Que si no recuerdo mal es quien se casó recientemente. Pero bueno, me gustaría saber su opinión en los comentarios sobre esta foto de Rocío Flores en compañía de Antonio David Flores. Esta foto bastante familiar. Parece que están más unidos que nunca. Y pues parece que al 100% Rocío Carrasco no quiere saber nada de sus hijos. Ni de Rocío ni de David Flores. Pero bueno, si les gustó el video por favor no olviden dejarle un like, suscribirse a este canal con campanita que eso me ayudaría un montón. Y por favor estén pendiente a la pestaña de comunidad que ahí estaré avisando el día que haga directo. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima noticia.